Yo soy marina de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María Tango, María de la Raval, María Noche, María, pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy marina de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán. Las hembras que me envidiarán, cada macho a mis pies, como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy marina de Buenos Aires, soy la masurruja cantando y amando también. Si el babonio me provoca, taratacá, le muerdo fuerte la boca, taratacá, con 10 espasmos en el flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y canto un sueño que nadie jamás sabió, porque el mañana es hoy, con el ayer después. Senae-lai, ladaladai, ladaladai, ladaladai. Ay, la-ra-ra, ay, la-ra-ra Ay, la-ra-ra-ra María de Buenos Aires, de Buenos Aires María, yo soy yo Ay, la-ra-ra, ay, la-ra-ra, ayer larga María de Buenos Aires, soy yo ¡Suscríbete al canal!